Que aquí llegó gitana Y quiero vernos bailar Que me escuche todo México Dice Crees que es tuyo solamente Pero es una falsa y te convences que esto acabará Te equivocas Tu papel es el de ser esa mujer que él se cansó de ver Que ya no toca más Que ya no quiere más En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres rutina por eso Yo prefiero ser su amante Su amante Yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Su amante Su amante Soy yo